La Asamblea Nacional aprobó en su última sesión una resolución en la que rechazan y también exhortan al presidente de la República, Daniel Novoa, sobre las declaraciones dadas al medio internacional de New Yorker. Para hablarnos del tema, hemos invitado a Blas Coluna, quien es asambleísta proponente de la Revolución Ciudadana a propósito de esta resolución. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto saludarle. Gracias por la invitación. Me gustaría conocer en qué momento de esta sesión en la Asamblea Nacional se mencionó o se propuso de que el presidente Daniel Novoa sea declarado con una inhabilidad mental, como lo afirma la asambleísta de la bancada del gobierno, Valentina Centeno. En ningún momento, y la resolución no contiene en lo absoluto nada referente a lo que Valentina ha querido posicionar en su desesperación de ver de que la Asamblea Nacional, fiscalizando, está exigiendo al primer mandatario de que sea más prudente y chinoso con sus declaraciones porque nos termina perjudicando la frágil relación ya con algunos países que tenemos a nivel de la región, como Colombia, por ejemplo, ni que decir de México o de Rusia y que perjudica la economía del país porque nos cierra puertas, teniendo en cuenta que también somos un país que en los últimos años tiene un alto índice de migración y que nuestros hermanos que migran de manera irregular tienen que pasar por países como El Salvador. Decirle, por ejemplo, al presidente de El Salvador que utiliza el poder para enriquecimiento de él y de su familia, en definitiva, es decir algo mirándose al espejo porque el primer mandatario está haciendo eso, utilizando el poder para enriquecerse y perjudicar a los ecuatorianos con este tipo de declaraciones. Pero puntualizando la pregunta que usted me ha hecho, en ningún momento del debate se ha pronunciado o se ha buscado decirle que queremos declararlo o inhabilitarlo porque está loco o tiene problemas mentales, no, en lo absoluto. La resolución tiene cuatro artículos que puntualmente señalan rechazar y condenar las declaraciones emitidas por el primer mandatario hacia los presidentes de los países de Colombia, de El Salvador, de Chile y de Argentina, exhortarle al presidente para que se abstenga de hacer comentarios desafortunados que perjudican las relaciones y la frágilidad de relación con países de la región. De parte de la Asamblea Nacional, extender disculpas públicas a los mandatarios agredidos y, por supuesto, a los pueblos hermanos de Colombia, de El Salvador, de Argentina, de Chile. Y el último artículo que señala que el presidente de la Asamblea Nacional haga llegar esta resolución y estas disculpas hacia estos gobiernos y a los pueblos agredidos. Esto es lo que contiene la resolución. No se ha citado y no cita absolutamente nada en la intención de declararle loco o que está inhabilitado para mentalmente para ejercer la presidencia de la República. Es una mentira realizada por Valentín. La secretaria de Comunicación, Irina Vélez, se manifestó hace unos días de que esta entrevista fue sacada de contexto. Por otro lado, la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, ha mencionado que ya se ha reunido con sus pares, con otros cancilleres de estas naciones, que mencionan en esta entrevista con este medio internacional. Ella ha ratificado que las relaciones comerciales no se han dañado, pero lo que sí yo creería de que la mayor parte de los ecuatorianos sí tiene claro de que este tipo de situaciones sí nos podría causar problemas en un futuro, como lo que ha sucedido con México, por ejemplo. Efectivamente, es eso. El pronunciamiento de la Asamblea Nacional es efectivamente evitar que se sigan cometiendo este tipo de desafortunados pronunciamientos que van a generar a futuro impases. Vea, un ejemplo claro. Colombia nos vende energía. Si le llama al presidente de Colombia, es no, en definitiva, y se mete en la gobernabilidad de un país hermano que nos vende energía y ahora que está con problemas de generación y de transmisión, va a perjudicar el desarrollo del país, porque si nos dejan de vender energía, se tiene que parar la industria, la frágilidad y golpeada industria ecuatoriana por la falta de fluido energético. Entonces, esto no puede seguir pasando. El presidente tiene que dedicarse a gobernar y a cumplir con lo que le ofreció en campaña al pueblo ecuatoriano. Y no lo hace. Y más por el contrario, contrata a través de contratos millonarios de publicidad está trayendo periodistas, porque el periodista no es que hizo antojadizamente esta nota. Pasó por más de 20 días al lado del presidente conversando e indagando sobre su gobernanza a nivel del país, supuestamente para subirle la imagen al presidente y con sus declaraciones baja la imagen del presidente, que es lo que menos importa a los ecuatorianos, pero sí baja y perjudica las relaciones que tenemos el día de hoy con países de hermano. Esto es lo que la Asamblea Nacional el día de ayer se pronunció y le exige al presidente que basta ya de meter las patas en definitiva. Discúlpenme el término, porque eso perjudica a los ecuatorianos con sus declaraciones. Asambleísta, por otro lado, se conoció de que ya el presidente Novoa aparentemente se le está complicando ya su panorama para candidatizarse para una posible reelección. Al respecto, ¿ustedes van a tomar ventajas sobre esto acá? Él puede ser candidato. La constitución le faculta la posibilidad de ser candidato. Lo que pasa es que él quiere ser candidato, en definitiva, con cancha inclinada y que todo lo que él pide que le den gusto. Ya se pronunció el día de ayer también la consulta que él hizo al órgano competente para ver si él puede, exacto o no, encargar o tiene que dejar encargando la presidencia, la vicepresidenta. Él eligió como subinomio a la vicepresidenta y conforme a lo que estipula la constitución, la ley, tiene que dejar encargando a la vicepresidenta mientras él tenga que hacer campaña en su candidatura. Pero no quiere porque en definitiva se ha abierto un frente provocado por él mismo por diferencias que ha tenido con la vicepresidencia y ahí el capricho del señor Daniel Novoa. Entonces, él podrá ser candidato, que lo sea. La ciudadanía decidirá en las urnas de por medio, pero respetando la constitución y la ley. Eso es lo que tiene que entender el señor Daniel Novoa. También importante, ¿cómo van los acuerdos con la Asamblea Nacional, señor asambleista? Y se lo pregunto por lo que sucedió la semana pasada en la Asamblea Nacional. El viernes pasó exactamente cuando las bancadas de la RC5, además del Partido Social Cristiano, votaron a favor en contra del enjuiciamiento penal a la vicepresidenta Verónica Abad, en tanto que construyese absurdo, más bien el oficialismo votó a favor de esto. Nosotros como bancada, respetando la ley por sobre todas las cosas, las diferencias que pueda tener el primer mandatario y los procesos de investigación que tenga la vicepresidenta podrán ser investigados luego que termine el periodo a raíz del 24 de mayo. Entonces, no es que le estamos protegiendo a la vicepresidenta, ella deberá responder a su debido tiempo por todas las acusaciones que tiene, porque el delito por el que está ella acusada no prescribe. Entonces, buenamente podrán seguirle los procesos civiles, penales, luego de que deje de ser vicepresidenta. Pero lo que él buscaba a través de esta petición es deshacerse de la piedra en el zapato que tiene el día de hoy. Y ahí el pronunciamiento que hubo de parte de la Asamblea Nacional, Social Cristianos, Revolución Ciudadana y la abstención de Construye, que le dejó sin piso a la pretensión que tenía, en definitiva, de que se le dé la libertad para que en este momento sea un juicio político y deshacerse de quien el día de hoy es una piedra en el zapato para él. Nosotros respondemos a la ciudadanía siendo responsables y los acuerdos en relación a su pregunta van para llevar adelante un proceso de legislación y fiscalización acorde a lo que la ciudadanía necesita. Me gustaría para finalizar la entrevista de forma breve. Valentina Centeno dijo además de que la vieja política y la troncha regresó a la Asamblea Nacional. Le pregunto a usted como representante de la RC5. ¿Se siguen fraguando quizás nuevas alianzas para destituir al presidente Novoa? No, en lo absoluto no lo hemos pensado y no lo vamos a hacer porque nosotros no somos la vieja política. La vieja política es la que se ha juntado al gobierno. Los voceros del gobierno son la vieja política, todos esos que destrozaron el país en este momento. La rancia oligarquía neoliberal son los voceros del gobierno el día de hoy. Ellos están junto a la vieja política. Nosotros, yo, en mi caso, como una figura nueva, prácticamente hacemos legislación pensando en la ciudadanía y en ningún momento buscando destabilización del país porque eso no es nuestro objetivo. Es legislar y fiscalizar pensando en y para la gente. Gracias, Asambleísta Luna, por habernos acompañado en esta mañana. Nosotros con esto ya finalizamos nuestra entrevista con usted. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias. Asambleísta Blasco Luna, quien es representante de la Revolución Ciudadana en esta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.